¡Suscríbete al canal! Despeñarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo de la garganta, es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del hostil Estoy hecho a tu voluntad, sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del hostil No me dejes caer a mar Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra que me gusta desolvidar Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo de la garganta, es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del hostil Estoy hecho a tu voluntad, sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del hostil No me dejes caer jamás Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del hostil Estoy hecho a tu voluntad, sálvame del hostil Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del hostil No me dejes caer jamás Sálvame del olvido, sálvame del hostil Sálvame del hostil